Bienvenidos a Travesías en el Tiempo. En este episodio titulado Candidatos y Cultura, analizaremos las propuestas culturales de los candidatos en las elecciones de 1994, tanto de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México como de los candidatos presidenciales. Y aunque estas propuestas no fueron centrales en las campañas, es crucial destacarlas, ya que la cultura merece nuestra total atención. Comencemos con los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, incluye en su propuesta 22 puntos para convertir a la Ciudad de México en la capital cultural de América. Dentro de estos destacan la creación de la Universidad de las Artes, el programa Dorre Mi Fazol por Mi Escuela, para formar orquestas escolares, y el Pasaporte Ciudad Cultural, con entradas gratuitas a eventos culturales. Por su parte, Santiago Taboada, candidato de la Coalición Va por la Ciudad de México, conformada por PAN, PRI y PRD, propuso una tarjeta para que los jóvenes accedan a centros culturales, espacios deportivos y transporte público, asegurando accesibilidad universal, en especial para los que estudian y trabajan. Finalmente, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, no presentó propuestas relevantes en materia de cultura. Mientras las propuestas, tanto de Taboada como de Brugada, tienen intenciones loables y potencial para generar un gran impacto positivo, enfrentan grandes desafíos significativos en términos de implementación y financiación sostenible. Es crucial que los candidatos ofrezcan detalles más claros sobre la vialidad y gestión eficiente de estos proyectos. Respecto a las propuestas culturales de los candidatos a la Presidencia de México, iniciamos con Claudia O'Shaimbaughn, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde. Dentro de esta destaca un proyecto cultural amplio que incluya y se tome en cuenta al medio ambiente, así como la digitalización. Un Sistema Nacional de Trabajadores de Cultura, creando una red de apoyo. Acceso gratuito a museos y zonas arqueológicas para mexicanos, con costo incrementado para extranjeros. Iniciativas de Sigamos Haciendo Historia, así como incrementar el presupuesto cultural y abrir espacios para voces disidentes y artistas no tradicionales. Asimismo, fomentar la vida digna para los artistas. Asegurar vivienda, pensión y acceso a la salud para ellos. En cuanto a Xochitl Galvez, de la coalición PAMPRI y PRD, propone escuelas de tiempo completo y convertirlas en centros de aprendizaje y convivencia con actividades artísticas y deportivas. Tecnología en escuelas, equipándolas con nuevas tecnologías y acceso al Internet, así como artes en el currículo escolar. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, propone la descentralización de la cultura, distribuyendo actividades culturales más allá de las grandes ciudades. Fortalecimiento de bibliotecas, impulsando la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, un presupuesto cultural, elevando dicho presupuesto e impulsando a las industrias creativas, así como los derechos laborales para que puedan saldar sus deudas los trabajadores de cultura. Respecto a las propuestas de Sheinbaum, han que señalar que son diversas, pero ambiciosas. Carecen de detalles específicos y claridad en la implementación y distribución del presupuesto, y esto es necesario para que se pueda lograr de manera eficiente. Respecto a las propuestas de Galvez, podemos reconocer que aunque son buenas ideas, están más enfocadas en la educación y tecnología, y también requieren inversiones significativas, lo cual presenta un desafío en la implementación, especialmente en zonas rurales. Finalmente, respecto a las de Maínez, hay que señalar que la descentralización y el fortalecimiento local son muy positivos, pero también implican grandes desafíos y una reestructuración compleja del financiamiento y coordinación efectiva para que puedan ser logradas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Travesías en el Tiempo. Esperamos haber generado una reflexión sobre la importancia de la cultura y el arte en nuestra ciudad y en el país. Es crucial que todos tomemos conciencia de su relevancia y aboguemos por su fortalecimiento en las políticas públicas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.